La gobernación del Cesar anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinda información sobre los responsables del asesinato de Yulibet Shleuger Mejía al interior de un estanco en el municipio de Astrea. La administración departamental anunció además que reforzará el pie de fuerza en dicha población. El secretario de gobierno departamental Eduardo Esquivel anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los sicarios que asesinaron a la comerciante Yulibet Shleuger Mejía de 32 años. El compromiso es institucional y es el mensaje de la gobernadora Elvia Milena San Juan para el municipio de Astrea. Alcalde, aquí estamos rodeándolo desde el punto de vista de la institucionalidad y el mensaje para Astrea es que somos solidarios, pero aquí está la fuerza pública, que es lo importante. Hemos decidido entregarle hasta 20 millones de pesos por información certera que nos permita a nosotros dar con las capturas de los autores materiales e intelectuales de la muerte de esta comerciante aquí en el municipio de Astrea. Y lo importante es el fortalecimiento de la fuerza pública, que lo hemos analizado en este Consejo de Seguridad. Ese fortalecimiento va desde el punto de vista de la movilidad. Por eso vamos a entregar cuatro motocicletas adicionales a la estación de policía de Arjona y de Astrea con el objeto que podamos tener la movilidad de la fuerza pública por todas las calles del municipio de Astrea. Ese es un compromiso institucional de la gobernación del Cesar, aquí rodeando al señor alcalde que ha venido preocupado, obviamente, por la seguridad. El crimen ocurrió la noche del domingo en el estadero El Cacique, ubicado en el barrio La Concepción del municipio de Astrea. Además de la recompensa, el funcionario anunció la adquisición de cuatro motocicletas, el aumento permanente del pie de fuerza de la policía y el Ejército Nacional y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio. Estamos aquí rodeando al alcalde, rodeando a la comunidad de Astrea ante estos hechos lamentables que han ocurrido. Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, del Ejército, llevando las labores investigativas que permitan dar con la captura y los responsables de este hecho delincuencial. Con el apoyo de la gobernación, quien ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos, esperamos que la comunidad informe, nos ayude para aclarar este hecho. Vamos a traer un personal para que fortalezca el tema de la seguridad ciudadana en materia de prevención. Vamos a continuar con nuestro grupo de operaciones especiales aquí en el municipio de Astrea, pero esperamos también del apoyo de la comunidad. La seguridad es un compromiso de todos. Estas medidas se dieron a conocer durante una mesa de seguridad celebrada este miércoles en Astrea. Asimismo, la Policía Nacional realizará actividades preventivas y pedagógicas dirigidas a comerciantes y a la comunidad en general para informarles sobre las rutas de atención en caso de ser víctimas de extorsión u otros delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!